Me gustó mucho que la película empieza contándote la historia de Gwen Al principio si era como de Dude, que pedo ya está muy largo esta onda Digo, queremos ver a Miles Pero llega un punto en el que entiendes por qué O sea, creo que es la parte bonita de que hayan dividido la historia en dos partes Que se dan espacios como para esto Realmente me gustó mucho wey O sea, siento que encontraron la forma de hacer que empatizáramos mucho con Spider-Wen Dude, la escena en la que su papá le apunta con la pistola Y tú esperas que le diga, está bien hija, pero el tipo llama refuerzos O sea, es como de, a la verga wey O sea, ese tipo de momentos tiene la película con carga emocional súper potente wey Y realmente creo que, pues creo que fue muy, una muy buena elección O sea, ya para cuando, por ejemplo, antes del final se reconcila con su papá Es muy emotivo O sea, creo que encontraron la forma de hacer que en momentos se sintiera, puta wey Realmente increíble wey Entonces, pues bueno Se volvió cano la teoría de que Miles no debía ser Spider-Man Yo se los dije wey, lo dije cuando estábamos platicando con Rafa el otro día Y me decían que no wey, pero se cumplió Se cumplió ese pedo wey, y la verdad me gustó mucho porque conectaba perfectamente con la primer película Yo tenía miedo de que como esta es una historia dividida en dos partes Y mandaron a Beyond, pues todo el desmadre de, bueno la segunda parte como tal Yo dije tengo miedo de que la 1 vaya a quedar como aislada Pero no, o sea, realmente en primera la historia se justifica con la primera Diciendo que fue el problema con el colisionador lo que abrió el multiverso y empezó a desatar todo el desmadre wey Lo que me llamó mucho la atención es que hay un momento Antes de que empiecen a hablar de la red de la vida y el destino En que se ve el árbol Del UCM, el del multiverso del UCM El que ya vimos en Loki, en Ant-Man Entonces fue así como de, ah cabrón Estuvo muy curioso wey, que lo mostraran Y a partir de ahí hacen la conexión con la red de la vida y el destino wey Digo, me gusta que hasta el momento no hayan tocado para nada Todo lo místico wey de los totems Porque me parece un lastre wey Slayer God, gracias World Porter Prime, un saludo La verdad se me hizo mucho mejor El hecho de que se hayan ido directamente por la de A ver, hay un canon Existen varios Spider-Mans Y todos tienen que vivir ciertos momentos en su vida wey Se me hace un poco raro Porque por ejemplo, ya vimos que ahí está el de Playstation La muerte de la Tia May no es como tal Algo que le suceda a todos los Spider-Mans De hecho, la Tia May es inmortal en los cómics Así que a mí se me hace como chistoso el pedo de De que hay momentos canónicos wey Pero bueno, el chiste es que Por ejemplo, muestran momentos muy puntuales wey Como la muerte del Capitán Stacy Y la muerte del Tio Ben Que la muerte del Capitán Stacy Yo creo que lo que más me sacó de pedo Y de hecho ahí fui cuando me di cuenta Creo que nadie está hablando de eso, creo que nadie se ha dado cuenta Pero la primera vez que Juan Guarnizo habla como espectacular Spider-Man Es ahí, porque revelan que se muere su Capitán Stacy O sea, es como de ¿What? Creo que muchos no se dieron cuenta porque no se alcanzaba a ver Porque tenía la cabeza agachada Pero era espectacular Spider-Man Y también creo que el Capitán yo no lo alcancé a ver del todo Porque el vato tenía el pelo blanco Entonces ahí como que se le iba oscuro Y se supone que es rubio en los cómics O si es blanco, no me acuerdo No, si es blanco Pero bueno, no se le alcance a ver Pero bueno, se supone que se muere Eso está cabrón wey Porque, a ver La serie terminó y el personaje existía wey Sabemos que no pensaban adaptar la muerte de Juan Stacy Pero esto ya nos complementa algo Sabemos que en algún momento Iba a morir el Capitán Stacy Y luego ya de ahí, pues bueno Recorren Y segunda bomba wey Aparece la muerte del Capitán de Amazing Spider-Man wey O sea, sale Andrew Me decepcionó un poquito que fuera una escena reciclada wey Me hubiera gustado que si tenían cameos los personajes Y fueran en escenas nuevas Pero bueno, o sea, fue bonito detalle wey Porque, digo, es parte de uno de esos eventos canónicos Supongo que no tiene que ser literal Que todos los Spider-Man Tenga que vivir exactamente el mismo acontecimiento Sino que hay algunos momentos que comparten varios Y otros que comparten varios Y bla, 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 bla Ya más tarde Hacen ahora lo mismo Pero con el tío Ben Y ahí hubo varias cosillas interesantes wey Primero, bueno Creo que todo el mundo se dio cuenta Que sale Toby Pero mientras todos estaban volteando a ver a Toby Como si fuera así de Oh no, es Toby A mí me llamó la atención que del lado derecho Teníamos la muerte de Spectacular Spider-Man De su tío Ben Y en la parte de abajo Nadie se ha dado cuenta de esto En la parte de abajo sale un recuadro Con la muerte del tío Ben Que sale en el juego de The Amazing Spider-Man 2 O sea, fue así como de Les juro por Dios Que todo el mundo estaba como de Wey, Toby, Toby Y yo así como de Toby no más Ah, cabrón O sea, el peor videojuego quizá De los últimos años de Spider-Man Tomaron la escena Para meterla en uno de los recuadros wey O sea, me están diciendo Que el videojuego es otro universo wey O sea, neta Lo estaba platicando hace rato con Alex Arellano Se pasaron de verga Con la forma en la que investigaron El canon de Spider-Man O sea, porque agarraron de todo wey No solo agarraron de lo reconocido y bueno O sea Este es uno de los peores videojuegos de Spider-Man Y tomaron un momento de ahí Entonces que brutal wey Luego también Pues bueno, sale el Spider-Man de Play 4 Con los gráficos Bueno, más bien diría que el de Play 5 eh Porque el modelo Su diseño Ya es el de Marvel's Spider-Man 2 Vemos al duende verde también De Atari wey Que hermanos Ahí si se ultramamaron Seguramente muchos no lo reconozcan Porque eran nada más unos cuadritos wey Pues el vato El que si no se es quien era el de la izquierda Porque no lo vi bien O sea, me distrajo mucho el de Play 4 Y claro, tiene la voz de Víctor Ugarte wey Que la verdad yo ni cuenta me di Es que hubo momentos de los que no me di cuenta Si había algún detalle en el audio Porque pues todo el mundo estaba como de Uuuu Entonces no me dejaban oír wey Momento no wey Home otra vez Y bueno Pues en esa secuencia en la que vemos Referencias a varios universos Tenemos también justamente a Aaron Davis ¿No? Que la gente pacta Que es el del UCM Me sacó de onda que era el vato live action Porque pues wey era Donald Glover wey A ver Y eso tiene mucha Mucho significado eh O sea La gente nada más lo está viendo como de Wey es el tío de Miles en el UCM Hermano Donald Glover Es el responsable En parte De que exista Miles Morales Junto con Barack Obama ¿No? Que saben que Brian Michael Bendis Ha sido abierto En cuanto a su postura política Con Obama Pero también fue muy importante Donald Glover wey Entonces que el vato haya salido De esta película Como Como Proler Como una variante de Proler Ahora no estoy seguro Si sea la del UCM Lo digo especialmente porque A ver Yo comprendo perfectamente Que Pues el vato es un Eh Digo En algún momento quizás se vaya a convertir En En Proler En ese universo No creo que lo hayan sacado por nada Quien sabe Luego Marvel es como de Que olvidamos este personaje Y ya ¿Qué estábamos haciendo? Podría ser simplemente una variante Que se parece ¿Ok? Punto wey Porque vimos que por ejemplo Hay muchos Peterby Parker wey Que se parecen a un vergo Y por ejemplo Sale el Spider-Man de Playstation 4 wey Que te lo dicen que es el O sea te dice Spider-Man de Insomniac O sea si es el Ahora lo que me llama la atención Es que me estás diciendo Que ese Spider-Man Ya estuvo en el Spider-Geddon Porque el cómic del Cómic Freebook No sé cómo se llama el evento este Eh En el cómic precuela Mencionan que los eventos De Spider-Geddon son canon En el blog de Playstation Mencionan que los eventos De Spider-Geddon son canon Entonces estos también son canon ¿Cómo está el pedo ahí wey? O sea Ah claro Ganky estaba jugando Spider-Man Play 4 En su cuarto Que Les voy a decir algo No sé si era Play 4 eh Porque la interfaz Digo tengo que volver a verla Para fijarme Pero la interfaz No se me hizo la de Play 4 Yo que estaba jugando el 2 wey Ya está Estaba jugando el 2 ¿Y saben por qué? Estaba Spider-Man con las patas Este Y no eran las patas del 1 wey Porque las patas del 1 Son las del Iron Spider Esas patas estaban blancas Entonces yo No creo que fuera Ni el de Play 4 Ni el remaster de Play 5 Yo creo que era Yo creo que era el 2 Porque la interfaz Se me hizo más parecida A la del 2 ¿Quién sabe wey? O sea no se me vea raro Quince Omnia Que les haya dado un pequeño Un pequeño gameplay Que ya tengan ahí listo Porque no se si sepan Pero el que mostraron Hace unos días Ya confirmaron Que es un gameplay De hace meses Seguramente lo tenía listo Como para mediados Del año que viene Y hasta ahorita Les permitieron mostrarlo Entonces eso estuvo Estuvo fuerte wey La voy a ver el sábado Otra vez Entonces trataré De fijarme en esos detalles Pero pues vaya O sea creo que Fue una celebración wey O sea realmente Se pasaron de lanza Con todos los detalles Y referencias Que hay en todos lados A la mitología De Spiderman Porque en serio O sea no solo A las películas O sea neta Volvieron a ver Todo series Videojuegos Fíjense La gente estaba bien preocupada Porque on limited De hablar Y el ni habló El que si habló Fue espectacular Me pareció muy bonito Que el interviene En un momento importante De la historia Pero siendo sinceros Pues si esta Esta feo Que le han puesto Un Star Talent O sea yo no lo voy a negar Banda yo si Me hubiera preferido Que toda la película Tuviera actores de doblaje Wey Pero tampoco me voy a mortificar Wey Porque pues al final Y al cabo La historia esta muy chingona Y literal Me paso esto Wey O sea cuando sale Espectacular Es como de Oh espectacular Y ya identifique Que era Bueno no identifique Yo ya sabía Que iba a ser guardizo Pero ya fue así Como de Ah Oh Pero la historia Esta en un momento De tanta tensión En esa parte Que O sea como que Dos segundos después Y ya estaba en otro pedo Wey O sea ya ni me Ir weenda Ya en banda Ya dejen de chillar Wey neta Se ven ridículos Ya dejen de chillar Dejen de chillar Por eso Neta se ven ridículos Banda Ya esta la película Ya esta ahi O sea no No lo van a cambiar Ya esta ahi Neta Traten de procesarlo Para superarlo Veanla en ingles Si les afecta mucho Allá si tuvieron A Josh Keaton Y neta Quiero verla en ingles Para escuchar ese diálogo Entonces Pues bueno Lo importante es que Josh Keaton Regresó en espectacular Aunque Solo tuvo un diálogo Tuvo dos Les digo que Creo que nadie Se ha dado cuenta De eso Que Que el primer Peter al que vemos Sosteniendo un Capitán Stacy Es espectacular Lo cual nos Spoilea que en algún Momento Espectacular Iba a morir Espero que alguien Después se de cuenta Para presionar un más Y regresen a la serie No vimos al De MTV A ver También Entienden una cosa Confirmaron a Spider-Man Desde el primer Teaser En 2019 De De esta película Antes de que la Dividieran a dos partes Y habían confirmado A Spider-Man Y no salió Entonces A ver No se les olvide Banda que viene Una película El año que viene O sea Literalmente No creo que Ahorita te hayan Soltado todos Los Spider-Man No está el de la serie De los 90 No está Spider-Man No está Banda Si no lo han visto Ya en Spoiler en algún lado Que alguien ya está Hablando de ello No está Ok No está Banda Acepten que no están Pero no descarten Que puedan salir Hasta la siguiente Película Porque recuerden Que la película Se dividió en dos partes Y yo no creo Que en esta Nos hayan sacado Ya todas las variantes No creo para nada Para nada Creo El de los 90 Tiene que salir El creo todo O sea Sería un buen detalle Que él salga Porque a partir de él Es que el multiverso Se volvió famoso O bueno Se planteó en Spider-Man Se volvió famoso Hasta Shutter Dimension Pero Yo creo que tiene que salir En algún momento Lo tienen que sacar Ya veremos después Que onda No está guava Mal la Libellula Y el de Timmy Turner No pero Si tiene varios Por ahí Digo por ejemplo Está el de Lego O sea Si es una licenciado De otro lado O sea Haber sacado al de Lego Si fue así como de What Fíjense Soporte a Andrés Navi En esa escena Porque como están chiquitos Y son juguetoncitos Es como de Ah pues Lo que me llamó Mucho la atención Es que vemos a Jameson En varias En varias partes Y en todas Era Humberto Solorzano O sea Es un Mimo Hay un universo De Miles No sé si es el de Gwen Que lo vemos Incluso con el diseño De No Way Home Es él O sea Es J.K. Simons Güey Qué chingón Que lo retoman Y que lo tienen en cuenta Para que se parezca Porque es que Sí güey Es la imagen Viva de un Jameson En live action O sea No le cambian la voz Jamás Y eso lo hacen Justamente porque Lo escuchas A veces ni te lo enseñan Pero lo escuchas Y es como de Ah no mames Jameson Se mamaron con eso No sé si en inglés Sea J.K. Simons No creo No sé Pero Ah dicen que tiene La voz en inglés Ya cuando la ve en inglés Pues ya veremos Qué tal güey Pero yo creo que sí Se mamaron con ese detalle Se mamaron con ese detalle En serio Andrés Navi Fue el que Menos Hizo peor trabajo Se escuchó bien Pues es que aparte De que el vato Ya ha dicho que O sea Creo que el problema No es que no sabe actuar Porque el vato Ya estudió actuación El problema No es su voz O sea El vato si tiene una voz De un niño fresa Y no lo puede evitar O sea Ya es la forma En la que habla Entonces Lo escuchas como así Ajá Sí Ajá Y no puede evitarlo En serio O sea Literal su diálogo Es como de Miguel Soy Peter O sea No suena como preocupado Miguel soy Peter Es como de Miguel soy Peter Entonces No lo puede evitar Pero repito Como aquí hizo Una versión de Lego Pues vaya güey Güey A mí las versiones Me gustaba que en los juegos De Lego ni hablaran Entonces pues que hablen Y les den una voz fea Pues no me importa tanto ¿Sabes? Entonces pues eso El de Juan Si me chocó güey Obviamente Porque pues a ver Venimos de escuchar A A este A Luis Daniel Ramírez Güey que tiene una voz Puede ser la muy imponente O infantil Y Juan Siento que tiene O sea Él no tiene voz Como Como fresa Pero tiene Tiene una voz Como muy Como muy aguda Y también como que No sé si es Porque ya lleva tiempo En Monterrey Pero siento que se le sale Un poquito lo norteño O sea es como Pero es verdad Miles O sea es como Una especie de Norteño agudo Güey No sé si me voy a entender Pero Les digo No se me hace molesto Porque pues al fin y al cabo Digo Si espectacular Hubiese sido un personaje principal Y si lo hubiesen dado Ahí si ya tendríamos un problema Pero como realmente es un cameo A ver Esto pasa mucho en el doblaje Que les cambian las voces Güey Me hubiera encantado Que fuera un actor de doblaje Güey Pero bueno O sea no No me destruye Güey O sea mientras no regresen la serie Y lo contraten para hacer toda la serie Yo creo que puedo vivir en paz con eso Entonces bueno Dicen Su primer diálogo Si lo escuché Pero ya después Hizo un buen trabajo De hecho por ejemplo La parte en la que Porque les digo Él es el que tiene El capitán de seis sin brazos Ni cuenta me di Que era guarnizo Porque si suena muy Pues muy sad Entonces es como de Ay si es No es O sea ya cuando le habla serio A Miles es como de Ah bueno Pero bueno A ver Uno no es actor Bueno es que puede también estar Juzgando Ya que se encargan los actores De doblaje De juzgar el trabajo De esa bandita El de play 4 salió Con Víctor Ugarte Y Yuri Exactamente Arruinaron la escena Del psicólogo ¿Por qué? La escena La escena de 0.3 segundos Del psicólogo La arruinaron Güey No No Bro Ni cuenta me di La verdad Es que les digo Que hay momentos En los que ni cuenta me di Que había esta Neta Banda fue Qué mal Qué mala onda Güey Que fueron a ver la película Nada más Escuchando a ver Dónde estaba el Star Talent Güey O sea yo estaba tan entrado Neta en el pedo Güey Que se me olvidó Güey Cuando la vuelva a ver La escucho Ya les digo Si si me doy cuenta Ni me acuerdo Ni me acuerdo La verdad Dijo psicólogo Sin P Que se quejó De hecho Tengo entendido Güey Que Ah no espérate No va al revés Tengo entendido Que la RAE Dijo que psicólogo Se puede decir Solo con S Sin la P Pero Lo voy a corroborar Pero si La forma Correcta Culturalmente hablando Pues es la P Ahí pregúntenle Mariana Casi grito de emoción Cuando habló el Pipe Güey El Pipe Si también Digo Afortunadamente El vato si agarró Un Spiderman Que no Nadie conoce Pero pues la verdad Si suena Suena que es el Güey O sea también Si como que digas Un gran trabajo Pues no fue Afortunadamente Solo fueron un par De diálogos Güey Más o menos Más o menos La verdad A ver Quitándonos de encima El tema De que Ibarrecho Hace el doblaje No tengo problema Honestamente Con que lo haya hecho Siento que Es un trabajo suficiente Güey Cuando el vato Como que está de juguetón Si es como Tipo Ja ja Está cagado Güey Pero ya cuando suena Como Te voy a matar Miles Es como de Güey Estoy esperando Que en cualquier momento Digas Spoilers Güey O sea ¿Sabes? Ahí si siento Como que me sacó Un poquito De la película Curiosamente Del que Se me olvidó Rápidamente Que era él Fue con este Alex Montiel Que hace a Volter Que tiene menos diálogos Obviamente Pero creo que Eso fue suficiente Güey O sea Por ejemplo Spoda En la primera parte De la película Es de O sea Es un personaje Hecho para Dar risa Es como una especie De guasón Entonces La verdad Tiene como este tonito Jovial Cagadito Güey Que siento que Si le Si le quedó bien Entonces yo no tuve Problema realmente Con Ibarrecho Nada más les digo Los momentos en los que El vato tenía que ser serio Pues era como de Ah La jefasa Que pasó Ya llegaste Todo bien Todo bien Todo correcto ¿Qué opinas del cameo De Donald Glover? Ya lo platiqué banda Voy a tratar de ya no Repetir temas que ya Platicamos Entonces me gustó el cameo O sea Estuvo chistoso Tiene mucho significado Pero ya bandita Cositas que me Que me comenten Si llegaron un poquito tarde Ya no los voy a repetir Para que también podamos avanzar Si no vamos a estar dando vueltas Pero bueno La motivo O sea Creo que lo que no me gustó Tanto de Spod Es que siento que las Las teorías Eran más interesantes O sea A ver La gente estaba hablando de No mames ¿Será el papá de Miles? ¿Será su tío de otra dimensión? O sea Hablábamos mucho de De quién podía ser Y todo era muy interesante Muy muy interesante Pero o sea Ya ves la película Y es como de Era un científico Que estaba en el Supercolisionador Wey Y pues tú me golpeaste Wey Y la araña Que yo traje Te hizo Y fue así como de Creo que La revelación Puede haber sido Más interesante Y A ver Es que desde el principio Literal sale Spod Y lo primero que hace Al ver a Spiderman Es decirle Tú y yo estamos conectados Y tú ¿Por qué wey? Y luego no Resulta Huevos wey O sea O sea Ah no Es que resulta Que era yo Al que le aventaste El bagel Es como de Ah Ah Orale Kimping fue mejor villano Eh No sé wey Yo Es que sabes que O sea Kimping tenía Buenas motivaciones Pero Exactamente Porque es un buen villano O sea ¿Qué hace? Además de tener Una buena motivación Para hacer las cosas ¿Sabes? O sea Como que ahí sí No lo sé O sea Es un villano Que funciona Que es suficiente Mata a Spiderman Al principio de la película Pero Aparte de De tener una buena motivación ¿Qué tiene de importante Kimping? O sea No tiene una conexión directa Con Miles O sea Miles le trae coraje Porque mata a su tío Pero A Kimping le vale ver ¿Quién es ese morro? Wey ¿Me entiendes? O sea De hecho Spod Está más conectado Con Miles Justamente Nada más No me gustó La forma en la que Presentaron su historia Eso sí creo que Le faltó bastantito Pero funciona O sea Creo que ese es el detalle O sea No fue la forma Que me encantara No fue una forma Que me encantara Pero termina funcionando Porque repito O sea Conecta con la primer película Y es suficiente Para darle motivación En la historia Y el vato Literal O sea Al principio Nada más Puede moverse En En donde está Pero descubre Que entrando En sí mismo Puede aparecer En diferentes dimensiones Y eso ya lo hace Muy peligroso Entonces Pues por ahí Órale pues Como que Como que si te la paso Wey Nada más Que si llega un punto En la película En la que Se te olvida Donde está Wey O sea Neta Creo que es un Llegan a la Al universo De Spiderman India Ahí él como que Hace un desmadrito Se desaparece Y hagan de cuenta Que esa es como La mitad de la película La otra mitad Ni te acuerdas Que Spoda Está ahí Wey O sea Obviamente Es un villano Que mantiene alerta A todos los Spiderman Porque es muy peligroso Pero Se te olvida Que está ahí Wey O sea En cuanto entra A 2099 También se estuvo Muy cabrón De la película Es que Les digo Se siente Brutal Que Era una historia De tres horas Y la tuvieron que Partir a la mitad Porque no podían Cortar nada O sea Miguel O'Hara Que está en todos Los perros promocionales Sale hasta más De la mitad Wey Y lo que más Me gustó de él Es que apenas Abre la boca Ya es de Su majestad Wey O sea Tiene mucha autoridad Me gusta Como toma Las decisiones Difíciles Yo pensé Que le iba a ser Un desgraciado Wey Que Nos iba a salir Con algo así Como Vamos a sacrificar El universo De alguien Pero no O sea Todo lo contrario Wey En realidad El vato Tiene una motivación Muy interesante Tiene sentido El por qué Está haciendo las cosas Y la película Si te ponen Este A ver Es que Miles Tiene razón Tiene razón Pero no le puedes Pedir a Al revés Que diga 2099 Tiene razón Pero no le puedes Pedir a Miles Que sacrifique a su papá Wey ¿Sabes? Entonces yo siento Que si Que si aplicaron Ahí muy bien El pedo Porque yo entiendo A las dos partes Wey O sea Yo entiendo Totalmente A las dos partes Y les voy a decir Por qué Siento que Muchos Ya estoy esperando En unos días Que empiecen a Malinterpretar Y digan Que Miles Es un Este Un niño Que no analiza La situación Porque Termina De hecho Literal Siento que la motivación De Miles Aquí es Como la de Peter En No Way Home Nada más que allá Pues lo hace Con villanos Tiene un Desapego Emocional Más fuerte O sea A él solo le interesa Que no los dañen Y acá Es de Wey Es mi papá ¿Sabes? Entonces Yo siento que ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya está hablando Con spoiler Ya Ya hay mucha Vanta que la vio hoy Y aparte Pues está avisado Acá abajo Bro O sea Yo en sí No Nada de que no les aviso Wey Yo les aviso Acá abajito Ahí está El título Wey Si no quieren Quedarse Pues se pueden ir Entonces Total Que O sea Cuando llega La escena En la que Miles Le dice Wey Es que es mi papá No mames Vato Pero es que Si lo salvas Es un evento Canónico Y Los capitanes Tiene que morir Un capitán No por decirlo De alguna forma Porque es un evento Que tiene que pasar Total Wey Que A ver A mí Si se me hizo De hecho Muy egoísta De parte de Por ejemplo Peter Que le dice Bro Es que De no ser Por el tío Ben La mayoría No estaríamos aquí Como aceptando Que la muerte del tío Ben Tuvo sentido Pero yo creo que ahí Ellos no están viendo Algo fundamental Peter se enteró De esto Después de la muerte De su tío O sea Él tuvo su tiempo Para procesar La pérdida Para 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 preguntarse A sí mismo ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Y si varios años Después Te llega esa respuesta Te da paz Mental O sea Literal Esto conecta Con la escena Que tanto me gusta De No Way Home En el techo De la preparatoria Porque en el momento En el que se complementan La frase Del gran poder Y la gran responsabilidad Los tres se voltean a ver Y Toby y Andrew Dicen Wey La muerte del tío Ben Tuvo sentido Todo este tiempo Siento que esto fue Lo que les pasó A estos Spiderman Cuando Cuando se encuentran Con la red de la vida Y el destino Y de pronto Le sueltan esto A A los demás Y es como de Ah claro wey Es un evento canónico Ok Y bueno ya Entiendo Pero a Miles Se lo sueltas Antes de que pasa Y dude Es que yo estoy seguro Que si a un Peter Parker Le hubiesen dicho Que Que su tía Que su tía Tenía que morir O algo así No se va a dejar Wey O sea Les estoy totalmente seguro Que no se va a dejar Wey Un Peter Parker Que le planteen eso Antes de que muera El familiar No se va a quedar Tienes razón wey A todos esos Ya les pasó la tragedia Por eso lo aceptan Porque ya tuvieron El proceso Pero Miles no Por eso Miles Reacciona de esa forma Wey Tiene sentido Tiene todo el sentido Dice Flashpoint No tiene nada que ver El Flashpoint Wey Porque Flashpoint Dude es que no tiene sentido Flashpoint es Flash De grande Traumado por la muerte De su madre Regresar Conscientemente De que puede haber Consecuencias Y el vato Cambia algo Y la cagó Y acá No Acá es diferente Acá es A Miles Le avisan antes De que pase O sea El vato no está viajando En el tiempo No tiene Es una comparación Muy tonta Wey Perdón Pero es una comparación Muy tonta Total Entonces yo por eso Entiendo mi parte Del personaje Entiendo como Miles Reacciona de esa manera Puedo hablar con spoiler Ya pueden hablar con spoiler Bonita No entiendo como Por qué actúa De esa manera Perdón Este entiendo Por qué actúa De esa manera Pero también O sea es de Miguel tiene sentido Lo que está diciendo Wey Lo está frenando Wey Siento que en la siguiente Saben cuál creo que es El momento clave Exactamente el punto En el que Gwen regresa a casa Porque ya le dicen Tu papá es capitán Y ella como que tiene cara De pues si va a fallecer Ya ni modo Pero cuando regresa a casa Y su papá le dice Que renunció Y ella pone cara Como de Eso yo creo que va a ser Importante Yo creo que van a buscar La forma De que el papá de Miles Rechace el puesto Porque se supone Que en dos días Es cuando va a ser El juramento Yo creo que por ahí va Entonces se salvó Sí porque ya no es capitán O sea Ahí está la clave Como si Gwen Se hubiese quedado En ese mundo Él hubiese muerto Pero como él Como ella se fue Y él en consecuencia Renuncia Cuando ella vuelve El evento canónico Se deshace Sin destruir su universo ¿Me entienden? Esa es mi teoría Entonces Yo siento que van a tratar De hacer eso Con el papá de Miles Van a tratar De que no tome el puesto A ver También otra cosa No es lo mismo Que por ejemplo Se manifiesta Un evento canónico Se supone que El universo De Spider-Man India Se ve afectado Porque Miles Que viene de otro universo Interfiere Pero si Miles Interfiere en su propio universo Nada nos dice Que el evento canónico No se puede alterar Porque por ejemplo 2099 dice Que el problema Que él tuvo Cuando desapareció Su universo Es que al menos Se le ocurrió Aparecerse Donde no le correspondía Y por eso Destruyó ese lugar Pero Miles No va a alterar Un evento De otro universo Va a alterar Un evento del suyo Ahí no debería Haber problema ¿Sabes? Entonces yo siento que Yo siento que por ahí La van a poder resolver En la siguiente Si Miles es la anomalía No debería haber También algo Que no funcione Con respecto A la bebé de Peter No te entiendo Exactamente A que te refieras Ay wey Mi mente Si es que está Está cañón Pero tiene sentido Ahora El plot twist Que se avientan Al final No Estuvo bien cabrón Yo no la vi venir O sea En el momento En el que En el que sale Su tío Yo dije Ah pues el Cabrón vive con la mamá Que raro wey Y yo me imaginaba Que su Miles Andaba en otro lado Y cuando sale Otro Otro Prowler Como que mi cerebro Se queda así como de Ah chinga Pues ahí está el tío Wey Que pedo Fue hasta que vi Sus tenis Que dije Que ya fue que Como que entré No mames Que pedo wey Es Miles wey O sea Se pasaron de lanza Y recuerden que en ese universo Hay un Peter Parker Que no fue picado Por la araña Predicción de Spider-Meal Lo que se cumplió Yo les dije Seguramente el pedo principal Va a ser que Miles No tenía que ser Spider-Man Porque la araña Venía de otro universo Y se cumplió Wey Publicidad a Jordan Eso es cierto Bueno pero creo que Los de Prowler No Eran unos Nike Negros No recuerdo Si Si era Jordan No No me acuerdo Pero bueno Repito Milio sabe cosas De esto si yo no sabía Por ninguno O sea yo lo intuí O sea cuando vi que 2099 tenía problemas Con Miles En los trailers Yo dije Ah no No mames wey Seguramente Seguramente sea por algo Que hizo O por lo que es Y neta O sea cuando se lo revela Está cabrón wey Es que neta O sea La parte de Repito Entiendes perfectamente Por qué 2099 Quiere detener Lo Lo de los eventos No canónicos Que ojo Eso es muy ABT Si me lo preguntas Pero también entiendes Por qué Miles No se quiere dejar O sea Durante toda la película Los vatos Lo quieren tratar Todavía como un niño Que eso lo traen Directamente de la primer película Y todavía sienten Que él no está listo Que él no merece Que esto Que lo otro Por eso el Como que se revela Y banda Neta Me mamó Spider Punk O sea Al principio Me cayó un poquito mal Es como de Ay pinche vato presumido Pero luego Ese comentario Están Cabrones Criticando al fascismo Al capitalismo O sea Son cosas que me mamaron De comedia Pero justamente Me encanta Que cuando Están Enfrentando a Miles Y ve que él se revela Ante los demás Spider Punk Si le dice Bien O sea Como que Él lo motiva ¿Por qué? Pues porque Él está justamente Acostumbrado A revelarse Me parece algo Súper cabrón Del personaje Y él al final Termina La metáfora del capitalismo Esto Es una metáfora Del capitalismo Hermano Que él al final Sea el que le da El reloj de repuesto A Gwen O sea Es que Va perfectamente Con su personaje Porque él No está Siguiendo las reglas Se supone Que no pueden Estar haciendo eso Pero para él Es como de No entendí bien Spider Punk Salió con Gwen O no No se supone Que solo eran compas Solo son compas Pero Y le cae bien Pero Se supone Que cuando Gwen va a ver A Miles Le deja claro Que ella no Se puede abrir Con nadie más Entonces No es lo mismo O sea Spider Punk Solamente es como Su amigo Porque de hecho En ningún momento Hay O sea Fuera de los comentarios Que hace El El Spider-Man India No hay ningún momento En el que se vea Tensión entre los dos ¿Sabes? Entonces No, no creo Entonces Si va a estar presente Lo que pasó En el juego De Marvel's Spider-Man 2 No lo sé No lo sé Es que a ver Marvel's Spider-Man 2 Ya hay que ubicarlo En el tiempo Mi problema aquí Es que los eventos De Spider-Geddon Ya son canon Pero los eventos De esta película Ahora también Resulta que son Porque sales Spider-Man Y te ponen Que es el de Insomniac Entonces No lo sé Acabo de salir Del cine Tremendo peliculón Van a ser una verga Wey Los eventos Canónicos Se aplican Igual Que lo plantearon En What If De Doctor Strange Más o menos O sea Más o menos Allá los Ay ¿Cómo los llaman? Este Puntos Absolutos En el tiempo No algo así Les dicen Pero los tratan De la misma forma Y es igual Porque igual Se hace un agujero negro Que empieza a consumir El universo O sea Es la misma mamada Wey O sea Esta película Respeta lo que Ha planteado el UCM De multiverso Sale el árbol Salen las ramas Salen las ramas Que se hicieron Al final de Loki Antes de que hablen De la red De la vida Y el destino Se ven Eventos Nexo O algo Es que los llaman Diferentes Pero por ejemplo En Doctor Strange Es un punto Absoluto En el tiempo Y según yo Los nexos No me acuerdo Que eran los nexos Wey Ah Es que les ponen Muchos nombres Wey Pero o sea Me gustó mucho Eso de esta película Que respeta Lo que ya sabemos Del multiverso Y neta Se me hace Que va a llegar Un punto O sea Imagínense Que Secret Wars O sea Imagínense Que como si fuera Roger Rabbit Llegan estos personajes Animados A ayudar en la pelea Estaría muy cabrón Wey Estaría muy fumado Pero A ver Prácticamente Habiendo sacado Ya al Spider-Man De Android Y al de Toby Y mencionado A Doctor Strange El UCM Ya es parte De ese multiverso Wey Sale Venom Bueno no sale Venom Pero sale El universo de Venom Así que O sea Ya está Confirmadísimo Que Que está conectado Wey Digo Se nota que ahí Ya es Mete mano de Sony Que no Me encanta Wey Digo saben Que no me gusta Cuando Sony mete mucho La mano Pero fíjense Que salió mejor De lo que esperaba Wey Porque A ver Por ahí Ya había escuchado Que Sony Metió mano de más Pero al final Pues no sé Wey O sea Se me hizo muy curioso Gente No hay escena Postcréditos No, no hay Es que no necesita O sea La película termina Con un cliffhanger De que trataría Una escena Postcréditos Wey Sabes Me destrozó Como Gwen Le rompió el corazón A Miles Pues más o menos Más o menos Más o menos Más o menos A mí me pareció Muy bien manejado El giro De que Miles No terminó En su universo Porque pues al principio Digo Creo que todos Estábamos así como de Como que algo anda raro Desde la estética Y eso Eso está muy cabrón De la película O sea Cuando Miles Llega al último universo Desde el principio Sabes que algo anda mal Porque está todo verde Y es como de Ah cabrón Y tú Bueno Dicen que llegó a su universo ¿No? Entonces Confío Pero no O sea Giro Todo este tiempo Visualmente Te estaban hablando Y te decían Este no es Huevos O sea Está muy cabrón Ese pedo Juan Juan Dice ese espectacular Spider-Man Si bandita Ya Ya todo Ya creo que Llegas 24 horas tarde Bueno Todo internet Está hablando de eso Desde hace Ya todo el día anterior Te sacan las axilas Dice Es todo verde Pero lo siguió Miguel ¿No? Si Miguel lo siguió A ese universo A ese específicamente De hecho Quizás sea él El que lo salve De Prowler Pero quien sabe Porque Digo Ah Güey Lo que si me gustó Mucho del final Por cierto Fue que Digo Gwen dice que Armó un equipo ¿No? Para Banda ya hablé de Spot No voy a Ya retomar temas Porque Vamos a ser Aquí locos Me gustó mucho Que cuando ella arma Su equipo Yo pensé que se habían Olvidado de Noir y del Spider-Ham Porque si sale Penny De hecho sale con un robot Idéntico al de los cómics Sale Idéntico al de los cómics Entonces Me gustó Porque el de la primera Es su primer robot Como que estaba B Pero me gustó Que retomaron A los personajes Y se les une aparte Spider-Punk Spider-Man India Spider-Bite O sea Spider-Bite Por ejemplo Solo con un pequeño momento Ya entiendes Por qué está del lado De Miles Eso me gustó mucho Porque ella Como que confía en él Es como de No lo sé ¿Qué te pareció ¿Qué te pareció el final? Lo de ¿Qué te pareció el final? Me gustó O sea Me gustó el final Me agradó Que trajeron personajes De regreso Que pensé que Los iban a olvidar Y Me dejó picado O sea El Miles Malvado Me Agradó Porque fue de ¿Quién es este pendejo? Que se parece a mí Me lo voy a madrear Se me hizo raro Que la mamá Eso sí Se me hizo muy raro Que la mamá No No se le hiciera raro Que no era su hijo Porque este trae un afro Creo Creo que si le menciona ¿No? Que se cortó las coletas O algo así No me acuerdo A ver si es como de ¿Qué pedo? O sea ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Qué pedo? Miguel Spider-Woman Y Scarlet Spider Estaban en la Tierra 1610 ¿No? Se Se No Sí es cierto Fueron a la Tierra de Miles Ah Es cierto Nadie sabe Es verdad Nadie sabe Es verdad Sí, sí, sí Sí, ya me acordé ¿Sabes por qué? Porque Spider-Woman Escucha la conversación de Miles Con los papás de Perdón Eh La conversación de De Gwen Con los papás de Miles Es verdad Güey, entonces Nadie sabe Dónde está Miles Jefazo ¿Qué sintió el ver espectacular? Les voy a ser sincero Nada, güey A ver Salió en el póster Hace como 6 meses Si no lo hubiesen revelado Y hubiese aparecido Que creo es lo que Deberían haber hecho Sí me hubiera emocionado mucho Pero fue que salió Y fue como de Ay, está espectacular Entonces Y no hace nada, güey O sea, literal Más que hace rato Arellano me mandó una captura De que Cuando van en el tren Él va Sosteniendo al Spider-Cat Ya es todo, güey O sea, no hace nada, güey Entonces Pues no sé qué decirte, güey No sentí nada O sea Repito No puede ser tipo No Way Home Porque Pues no O sea No Way Home No sabía si iban a salir Los Spider-Man Aunque estuviera filtrado Y todo No los habías visto para nada Y aquí literal En el póster Está hasta el frente, güey Entonces Pues no sé, ¿sabes? Cuando sale de los 60s God Y tiene otra vez a Creo que es Raúl Anaya, ¿no? Que le dio voz En el En la escena Post-Creditos Me mama, güey Como el vato Tiene el puño para adelante Y se queda ahí, güey Yo puedo hacer lo que hace una araña Es todo muy cabrón En mi sala se emocionaron Con el cameo de Andrew Sí, pues creo que en todos, güey Creo que en todos, güey También Digo, en el mío También se emocionaron bastante Pues yo también Pues sí me exalté Fue así como de Ah, cabrón O sea Sí los mostraron, güey También cuando salió Tobey se emocionaron, güey El que me sorprendió Que no mostraron Fue a Tom No sé si tengan Alguna cláusula En el contrato Marvel-Sony Que les impide agarrar Porque lo mencionan Pero No lo muestran O sea Pudieron haber mostrado La muerte de la tía May Por ejemplo Y no O sea Se me hizo muy raro En mi sala se emocionaron En el universo de Venom Yo Ya me lo había spoileado, güey Y la verdad No me habría emocionado Habría sido como de Ah El de Venom El universo que todos fingimos Que nos gusta, güey Fijamos todos Que nos gusta, güey Las películas de Venom Mi sala estaba vacía Pues es que también Digo, la película se le ocurre Estrenar entre semana, güey Y no Y es una película animada No es una película De Marvel, güey Live action Que esas sí Tienen otro tipo de pega, güey O sea Las películas animadas Normalmente pegan más En fines de semana Porque aún hay niños Que tienen que ir a la escuela O sea Quieras o no Porque algunos van a decir Que es por los Star Talents No, güey Realmente Las películas animadas Pegan menos Así es esto También tienen muchos números Pero normalmente Hasta el fin de semana, güey Emilio, ¿crees que hay que tenga la razón? ¿Miguel o Miles? Yo creo que Miguel Eh Yo creo que ninguno Tiene que tener la razón, bro O sea Los dos tienen puntos muy válidos No estoy del lado de nadie aquí, güey O sea Comprendo por qué Miles Está haciendo lo que Lo que decidió hacer Pero La explicación que le dio Miguel Tiene también mucho sentido, güey Entonces más bien Yo espero que logren resolverlo Y que puedan Salvar el universo Y salvar a su papá Yo siento Que le van a dar un giro En la siguiente Y su mamá se va a morir, güey Digo, eso pasa en los cómics Yo siento que ahorita Nos van a llevar con la finta De la muerte de su papá Y qué tal si el evento canónico Es que Porque recuerden Que el evento canónico Es que Peter Pierde a alguien Ahí lo metieron Como que Como que es el capitán De policía Pero qué tal si le dan el giro Y es la mamá Entonces quién sabe, güey En los cómics Muere a manos de Venom O igual eso Lo tenemos para Marvel's Spider-Man 2 Quién sabe Emilio, ¿crees que gane el Oscar A la mejor película animada? Nah, sí, güey O sea, a ver Hay que ver otras propuestas Que salgan a lo largo del año Pero por ejemplo Si me pones esta contra Mario, güey O sea, Mario estuvo chistosa Pero este es otro pedo O sea, nah Este es otro pedo, güey Otro pedo totalmente Cuando sale Ganky Está jugando Marvel's Spider-Man 2 Es correcto Es correcto ¿Se imaginan si consideraban Al multiverso De los 90 Shuttered Dimension Como canon? Pues podría ser, güey Porque Ahí Sale el The Missing Spider-Man 2 Que era un juego De Spider-Man de Activision O sea, podrían tomarlo en cuenta O sea, siento Porque recuerden Que hablaron De más allá Del Spider-Verse ¿Qué tal si en la siguiente Hablan de otros cruces? No solo el de No Way Home El de la serie De los 90 El de Shuttered Dimension El del Spider-Verse ¿Quién sabe? ¿Cree que en la próxima El Miles de Playstation Dan un cameo? No lo sé Lo que me llamó mucho La atención En esta película Es que no hay otros Miles O sea, el único alternativo Que vemos es el del final No hay más O sea, no vemos Al de series No vemos al de Al de ninguna otra Adaptación de videojuego Güey De nada O sea Eso está raro, güey Está muy, muy raro Digo Igual y no sé Era para darle Un sentimiento único Como sentir que Miles Digo, porque como se supone Que el planteamiento De 2099 Es este vato No tenía por qué existir Quiero suponer que por eso No metieron más Miles Porque si no sería como de Güey, pero ahí hay otro Güey, ¿no? Entonces Pues quién sabe Dicen y Venoms Pero Venom no Tiene nada que ver aquí, güey Venom no entra en este O sea, de hecho Tal cual en los cómics Le hacen su propio evento Porque él no entra En el Spider-Verse Venom no tiene nada que ver acá ¿Soy yo? ¿O él pagaría mucho Por ver un vampiro bueno? Que dijo Miles Cuando le habla a Miguel Es súper referencia Al meme de Morbius Pues puede ser Ya la verdad Pensé más en Crepúsculo, güey Pero Si quieres verlo como Tan insignificante es Morbius Que ni siquiera una referencia Me hace pensar en eso, güey ¿Quién sabe? Es una lástima Que no hicieron mucho Con Ben Rayleigh Siento que lo desaprovecharon Sí Y fíjate que cuando De pronto sale Spider-Wen Y lo mete en el Su personalidad Es muy rara, güey Muy rara O sea Es un Spider-Man Que a mí me gusta mucho No entendí la personalidad Que le pusieron La verdad Ojalá Vulture haya estado En la escena De los prisioneros multiversales Y así Arreglaban la cagada De Morbius Es que A ver Pueden aprovecharlo O sea Si saliera Michael Keaton Y dijeran Que lo van a devolver Tendría sentido Tendría bastante sentido Literal No pasó de ser Un alivio cómico No Que a ver Pues tampoco Necesitábamos más Porque en realidad El personaje Ni siquiera tiene Planteamiento O sea ¿Se dan cuenta Que jamás te dicen Que es un clon? O sea Jamás Estoy seguro De que La gente que no conozca De Spider-Man Lo vio y dijo Ah mira Que buen traje Es un clon Lo mejor Pero es que en inglés Si regresó Josh Keaton Como espectacular Si guandita Ya 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 lo hemos Platcao Oigan y su Spider-Man Otra vez Reitero banda No se les olvide Que viene una película El año que viene Donde seguramente Vienen más Variantes de Spider-Man Así que tengan Un poquito de paciencia Wey No salió No salió Spider-Man Aquí No salió El de los 90 No salió El de la serie De 2003 Pero eso no quiere decir Que en el siguiente año No veamos más No apareció El de Play 1 Balanzándose las nubes No Y el que pensábamos Que era En realidad Este Era un Una Spider-Woman Fíjate que chistoso Pero neta Que hayan sacado Un fragmento Del juego De The Missing Spider-Man 2 A mi me hace pensar Que si abrir Mucho las fronteras O sea Tenemos un Lego Lego Ni siquiera es de Marvel Wey Entonces Se ve que Si volvieron a ver Ahora lo que me llamó La atención es Ese de Lego Será del universo De las películas De Lego Movie No verdad Porque se supone Que ese es un Como la imaginación De un niño Quien sabe O de la del No Ya Me estoy yendo Muy para la mamada ¿Consideras que fue mejor Que No Way Home? No mames Mil veces Wey O sea A ver No Way Home Está chida Wey Pero es que Desde la primera vez Que la vi En mi mente Porque Electro Sabe que Peter Es Spider-Man O sea Topos No Way Home Desde que la ves La primera vez Es como de Esto no tiene sentido Entonces O sea Me gustó mucho La película Me emocioné más Con No Way Home Pero Esto está Mil veces mejor Hecha Wey O sea Está ahorita Por más que la pienso Hay detalles Es que siento Pudieron ser mejores Pero no cosas Que siento Que la arruinen O que fueran Un lastre Wey Entonces siento Que ahí está La diferencia Entre una y otra O sea Terminas de ver No Way Home A mi es de Por qué El de Toby Se ve tan raro Por qué Casi no usan La máscara Por qué El hombre de arena Y el lagarto Salen con escenas Recicladas De Spider-Man 3 Y The Amazing Spider- O sea Era como un Wey Que chingón Pero Que Y esta no Este es otro pedo Wey Banda Seguro ya contestó Emilio Pero la vio con doblaje Si banda Nos la pusieron Con doblaje Nosotros no elegimos El idioma En esta ocasión ¿Le ganarán A Mario En recaudación? No sé No sé Wey Sabes Es que A ver Mario Wey Mario ya le ganó A Frozen Wey O sea Mario está rompiendo La cabrón Y yo siento Que esto De los Star Talents Igual Aquí en México Nada más Porque en el resto Del mundo Les Vale verga Wey Yo creo que La va a romper Wey No me queda nada Solo esperar un año Un añito Pero mira Tenemos Marvel's Spider Mandoso en medio Entonces Por lo menos La verdad si me quedé muy picado O sea ya quiero que llegue el año que viene Para Para echarnosla Vamos a hablar con Pipe o Robbie Sobre la película Vamos a armar un debate mañana Eh Pipe ya me dijo que de hecho entra Alex Arellano me dijo que entra Me parece también que Spider Avenger Va a entrar O sea va a ser como la que armamos Con No Way Home Curiosamente Robbie no nos ha contestado Entonces supongo que No va a poder El actor de voz De doblaje En inglés De Scarlett Spider Se dedica Más a la comedia Si pues es el vato De De Brooklyn Nine-Nine No Pues Si Lo 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 jabemos Lo jabemos Igual y por eso Le pusieron esa personalidad De hecho Pero si se me hizo Muy random Emilio Emilio Hay relación En decir que Tiene Final como el Imperio Contraataca O Back to the Future No 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 Esta A ver Pusiste buenos ejemplos Mira Por ejemplo Lo que hace el Imperio Contraataca Es que A pesar de que la historia Termine inconclusa A pesar de que la historia Termine inconclusa Cuando termina Tu si sientes Que tienen un respiro Los protagonistas Es como de Ok Han esta atrapado Pero Al menos Luke Se enfrento a Vader Y sobrevivio Ok Al menos Leia También escapó De la ciudad de las nubes Y sobrevivio Y Chewbacca Quedan algunos cabos sueltos Como Cliffhanger Pero Como tal Los protagonistas Tienen un respiro Back to the future Lo mismo Osea Cuando termina la segunda Es como de No mames A donde se fue el doc Ok Termina con el Cliffhanger De Voy a regresar con el doc Porfa ayúdeme Se desmaya Pero Todo el desmadre Del almanaque Ya se cerró Osea Este Marty ya lo quemó Entonces En teoría La historia No quedó abierta Bueno Si quedó abierta Pero no me refiero a Que si terminaron Pues De lo que la historia Trataba El conflicto principal Era destruir al almanaque Y ya lo destruyeron Entonces Ese Ese pedo se cerró Infinity War La Thanos Chasquea los dedos Cumplió su objetivo Se fue Los personajes Tienen como un momento Para respirar Y ver todo el desmadre Enterrar a sus Llorar a sus muertos No enterrar Porque no estaban Y Thanos Llega Al Al jardín Y se sienta Y terminó la película Osea Son diferentes Porque A pesar de que También son historias Para contarse En dos partes Se sienten Como que una Es una película Y la otra Es otra Que están conectadas Nada más Lo que pasa Con esta Es que Se siente Yo lo sentí así Tienen una historia Completa Entre esta Y Beyond Y justo Cuando estaban A la mitad Del nudo O en el Clímax Si lo quieres Decir de alguna Forma La cortaron Un poquito Más allá Del nudo Seguía llegando Al clímax Siento que Ahí la cortaron Entonces Espero que eso No afecte Mi percepción De la tercera Porque justamente Eso Es que esta Les juro También lo estaba Platicando con Arellano En el momento En el que sientes Que la historia Ya va a arrancar Se termina O sea Eso puede hacer Que para algunos Se siente un poquito Lenta Yo tengo que volver A verla un poquito Para Para asimilar Justamente ese detalle Pero Es que a mi de hecho Me dejó con ganas De más O sea No sentí Que en ningún momento Fuera innecesario Entonces Yo no la siento Tanto como Las secuelas Que mencionas Porque esas Por lo menos Terminaron su conflicto Principal Y esta no Esta sin cerrar Los que estaban Planteando Te abre otro Al final Entonces Es otro tipo De cliffhanger Sabes como Lo sentí Como el de Harry Potter Y las reliquias De la muerte Parte 1 Que al final Digo Tratan de que la historia Se sienta dividida En dos partes Porque por lo menos Es toda la sección Fuera de Hogwarts Es en En el bosque Es parte 1 Y ya Cuando regresan a Hogwarts Para la batalla final Ya es parte 2 Es como parte 1 Descubriendo Como funcionan Los Horrocruxes Parte 2 Buscándolos Y destruirlos Pero al final Termina con Voldemort Encuentra La varita de Sauco Y la levanta Y termina la película Y es como de No mames Que pedo Yo así la sentí aquí Como que en el momento En el que sientes Que se va a poner buena Te la cortaron Todo muy bonito Pero nadie habla De Spider Rex Pues es que Que habría de comentar Sale 2 segundos También También el Spider Cat En primer plano Sale solo Medio segundo Bueno no Sale como Sale 2 planos Pero no es tanto Así que digas Está muy cagado Por eso el título Lo lleva a parte 1 Exactamente O sea la historia Está dividida en dos partes Nada más que A ver Hablando de esta Por sí sola Me gusta la forma En la que plantea Los conflictos En las que los desarrolla Y como los lleva Al clímax O sea eso me gustó mucho Curiosamente siento Que la película Carece del desenlace Por eso es que Se siente como Que te la cortaron Entonces por ejemplo Si la comparamos Con las anteriores Podemos decir Que la historia Si cumple con Un cometido Porque tiene un arco Con Yo creo que saben Que por eso metieron La historia de Spider-Wend Para que si se sintiera Que la película Tiene un inicio Y un final Porque A ver Al principio te plantean Que tiene problemas Con su papá Y la película Termina con ella Resolviéndolos Y su papá Perdonándola Entonces eso hace Que en parte La película Si se sienta Que llega del punto A al punto B También Miles Que comienza Con conflictos De dudes Que todo mundo Me quiere decir Que no pertenezco Que no soy Que bla bla Y justamente Cuando manda La verga 2099 Es él Diciéndole No me importa Yo voy a hacerlo Porque yo confío En esto Y por eso Es que el vato Se escapa Y ya termina En otro universo Que ahí Termina con el cliffhanger Pero en teoría La película Pues si tiene Un O sea Un propio arco Para los protagonistas Y es lo que tratan De hacer Que se perciba Como un producto Completo Por sí mismo Vamos que les digo O sea La historia global Si está dividida En dos Y si está cortada Así como de No Ya va a empezar Lo bueno Pues eso ¿Te comiste algún spoiler Antes de ver la película? Sí que salió Andrew Me apareció En No me acuerdo Si fue en Twitter O en Facebook No me acuerdo Pero que salía Bueno que salía El fragmento De Andrew Pero estuvo cagado Porque me lo comí Ya estando en la sala A punta de que empezara Ahí sí Ahí valió madre Entonces bueno No pude hacer nada Pero ahí Ahí me lo tragué Enterito Y ¿Qué otro? Pues nada más Digo La verdad creo que Sony Se manchó un poquito Con los spots Porque digo Lo del universo de Venom Salió en un spot De otro país Güey Lo de espectacular No debieron sacarlo Ni en un póster O sea Creo que mi problema Es que no hubo Tantas sorpresas O sea Podrán decir Güey Pero es que salió El de Play 4 Güey Que también está En el póster No es ese mismo Pero también Está en el póster Güey El Unlimited Está en el póster Supongo que tenían Que sacarlos Como para generar Esta expectación De que es el multiverso Pero siento que Las sorpresas No eran tan Wow Como a mí Me hubiera gustado Güey ¿Sabes? Yo no traía Ningún spoiler Yo sí me tragué varios Güey Yo no vi los spots Yo sí los vi Es que la verdad A ver Yo les dije Yo estoy emocionado Por el juego O sea Por la película No tenía tanta expectativa Igual y por eso Me sorprendió tanto Güey Porque yo Les digo La primera Tiene cosillas Que es como de O sea Está muy buena Güey Visualmente hablando Es un deleite Pero en la narrativa Pero en la narrativa Y como que en el fanservice Está muy de Pero esta sí Fue de Güey Aprovecharon todos Los elementos que tenían Y los exprimieron Como pudieron Y de la mejor forma posible O sea Todo estuvo muy bien A mí me Spoilearon Al Miles Malo al final Ese sí Para que veas No la vi venir Vi reseñas Es que hablaban De que el final Dejó a varios Como de What the fuck Y yo no sabía Yo pensé O sea Yo cuando fui a ver La película Dije Seguramente el final Va a ser como que Spot Va a este Porque ven que salía La escena en la que Estaba como todo negro Yo dije Nah Seguramente la película Va a terminar Con ese momento Y el vato Como consumiendo El multiverso O algo por el estilo Y dije Ahí va a terminar La película Pero no O sea Lo del Miles Malo Si me agarró Así como de Ah cabrón ¿Qué es esto Güey? ¿Sabes? Güey Los créditos De Miles Spider-Man Y Prowler Es bellísimos Fíjense que No me acuerdo De los créditos O sea Como que los vi Pero no les puse Atención Porque estaba Ya en mi celular Así como O sea Lo primero que hice Fue Agarré Saqué el celular Y les mandé Al grupo De mods Les puse Güey No mames Y este Y también A un grupo Que tenemos De creadores De Spider-Man También les mandé Güey No mames Esta película Güey Esta película Güey O sea Está muy Muy cabrona Está muy cabrona Güey Y es que Les digo O sea Yo siento Que esta es Tengo que verlo Otra vez Pero de momento Con la primera impresión Es de que Yo puedo decirles Que no le encuentro Un defecto grave Güey La neta No le encuentro Un defecto grave Güey O sea Tiene detallitos Como que Ah si Es que me hubiera Gostado que Spot fuera un poquito Más Pero repito Tiene sentido Para la película Entonces no me termina Por romper nada Así que Pues No sé No lo sé No lo sé Yo pensé Que el merodeador De la tierra 42 Iba a ser Peter Yo también lo pensé Por un momento Cuando lo vi arriba Dije No mames Es Peter Pero luego O sea Cuando ya lo vi Con los tenis Ya fue Güey Smiles Y luego ya Como que solito Dije Güey Como verga Pensé que iba a ser Peter Güey Si Está con su tío Güey ¿Sabes? Entonces Creo que ahí Si dieron el giro De una manera Muy inteligente Y aparte De que es una Seguramente Lo agarraron de ahí De Spider-Man 2 Que allá Se supone que Miles es un En el universo 616 Miles es un Criminal Todo por ser Golpeado por un Pedazo de pan Si Bueno a ver Lo del pedazo de pan Es como un detalle Nada más Como para que lo Identifiques Yo creo Yo creo que eso Lo utilizaron Como para decir ¿Te acuerdas De este vato Al que le pegó El bagel? Y lo chistoso Es que fue un detalle Güey Del que mucha gente Se dio cuenta Y habló Güey De güey Es que avienta El pan Y bagel Entonces Justamente lo agarraron Y dijeron Ah es que resulta Que ese güey Es el spot Güey Un Un este Un científico De Alchemax Ah bueno Cuando Aaron Golpea El saco Pensé que era La cabeza De Miles Me asusté Ah no Yo no llegué a eso Pero yo pensé Que si le había pegado A él Porque solo le pegó Al saco Yo pensé Que le habían soltado Un golpe en la cara Dije a la verga Güey Pero no Lo que me llamó La atención No sé si tenga Algún significado Es que si se dan cuenta A Miles Lo amarran En el saco de boxeo Como él amarró A Peter En la primer película No sé si tenga Como que traté Yo solito De dar la conexión Como de haber sido Su tío El que le enseñó A hacer eso Pero por qué Lo haría Güey O sea como que traté De conectarlo Pero no 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 pude O sea no sé Si hay algún detalle Ahí que se me fue Güey Pero Se me hizo interesante El detalle ¿Sabes? ¿Crees que veamos A los herederos? No Ojalá no Güey Son unos villanos Que a mí no me gustan O sea Morlun estuvo cagado Cuando salió La primera vez Se me haría A Spider-Man Casi lo mata O lo mató Depende de quién le preguntes Y es como de Ah bueno Pero luego ya En el Spider-Ver Son una bola De incompetentes Güey Que de pronto Un día dicen Oigan Ven que tenemos Un chingo de comida En el multiverso ¿Qué les parece Si acabamos con todos Güey Y todos Sí 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 Es que Es que Que va a haber uno Que nos va Que nos va a matar Güey Sí 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 Entonces Güey O sea Morlun literal Llegó y se madrió A Spider-Man Güey O sea Y siempre que se enfrenta A él le cuesta Un vergo de trabajo No no Para mí no tienen sentido Los herederos como villanos Son una babosada Y ya en Spider-Genon Ya terminaron de ser La burla Güey Entonces No gracias Yo así creo que estoy bien Hermanito La verdad Tal vez el saco Es para dar a entender Que Miles Se liberará tan fácil ¿Qué dice? Miles se liberará tan fácil Como lo hizo Peter Podría ser O sea puede que Empiece la película Imagínense algo así Como de De este Detalle No te fijes en En la boca Vigila las manos ¿No? Que ven que le dice Podría ser que por ahí La quieren agarrar Pero en esta secuencia Pues si me dejó pensando Como de ¿Por qué güey? Ojalá si le mete Los putazos al Morlun Bueno También puede ser Ahora falta leer El ¿Qué dice? Spider-Man Spider-Verse 3 Cuando Miles Se glitché Al final Dice Cuando creía Que estaba en el universo Me quedé todo Si yo también Cuando se glitché Es como de Ah cabrón Pero Chinga Fue a su universo Güey Yo la verdad A mí me costó Entrar en Que era El universo De la araña Güey ¿Qué pedo güey? El cameo del Spider-Man De Playstation Se me hizo cagado ¿Cuál cameo hermano? El bata no salió En ningún momento Ah ya El de Play 4 Dijiste Playstation Y cuando dicen Spider-Man de Playstation Yo pienso en el de PC 1 Discúlpame la vida Discúlpame la vida Jefe Jefe ¿Cuál es su escena favorita De la película? Mi escena favorita De la película Yo creo que es cuando Cuando a Miles Le están mostrando Lo de los eventos canónicos Y lo empiezan a rodear Y el bato Se da cuenta De que se están acercando Todos Y Y le siguen hablando Ya cuando voltea De pronto ya están Todos rodeándolo Y le dicen Güey ¿Qué están haciendo? Me están haciendo Una intervención Güey O sea Se suena me mamó Me dio coraje Por Miles O sea Yo entiendo La impotencia Que debió sentir En ese momento Dice A mí la intro De Gwen En la batería Me mamó A mí me gusta Muchísimo Güey Me encantó Cuando Se va a caer El helicóptero La morra Cierra los ojos Y en su mente Replica El sonido De la batería Güey Eso me pareció Increíble Güey Si era espectacular El quien pierda Al capitán Yo lo vi Que era espectacular Y literal Les juro Que escuché a Guarnizo También ahí hablar Entonces yo creo Entonces yo creo Que ese sí Era espectacular En el futuro Debe haber Murió Seguramente Lo cual es muy sad Porque los que vimos La serie Sabemos que Ese capitán Stacy Lo apoyó Mucho Y el vato Sabía su identidad O se daba a entender Que la sabía Entonces Pues si se mamaron Güey La mejor escena Es cuando El padre de Miles Le pregunta Sobre el padre De Gwen No No, no sale Cuando el padre De Miles Le pregunta Sobre el padre De Gwen Pero le pregunta A Gwen Que le dice Este Que le dice Que su papá Que si es policía O que anda Gwen morirá Yo no creo O sea Digo yo entiendo Que A ver ¿No estarían cansados Ustedes de que se muera Gwen? O sea En serio Les gustaría ver Algo tan repetitivo Güey En No Way Home Se entendió Porque era como de Ah bueno Pues es para que Andrew se redima Güey O se sienta mejor Consigo mismo Pero Les gustaría ver Una escena Por ejemplo Tipo en Venom Dos Ridícula Güey En la que quieren Replicar la muerte De Gwen Y queda como Una escena toda tonta Güey La escena de Venom Neta No la soporto Güey En la que Se voltean a ver Güey Y ves en el reflejo De los ojos de Venom A la chica Y tú así como de Y la música así como de Güey Se le va a morir Como Gwen No mames Y no Se resulta que Nada más se tira el brazo Y la baja Güey Entonces Es una ridiculez Esa escena Terrible Es de lo peor Que le ha pasado Al cine arácnido Si replican eso En esta película Va a ser un asco Así se los digo Neta Espero que tengan La libertad creativa Para que Sony No los obligue A hacer eso En serio Güey Porque Que es O sea Está chido Güey Que la muerte De Gwen Fue icónica Pero estarla Sobre explotando A lo menso No güey Entonces Ojalá Gwen No se muera Pero yo Lo digo más bien Porque ya chole Con que maten a Gwen O sea Está chistoso El meme De que se rompe El cuello Y esto Pero Güey No mames O muere Peter B O Miguel Candidatos para una muerte Eh A ver Yo la verdad Siento que se va a morir Su mamá Entonces siento que Estamos pensando mucho En el papá De hecho la película Literal Terminó con Con El papá En casi casi Va a morir Y que tal si muere Su mamá Güey Entonces no sé Güey No tengo la menor idea De quien pueda morir En la película La que me cayó mal Fue Spider Woman A mi nadie me cayó mal La verdad O sea Es que todos tenían sentido Para comportarse Como se comportaron Porque Ella estaba siguiendo Las reglas de 2099 Y tiene de Pues como Como decirlo De protegida Spider Gwen Entonces por eso Está ahí detrás de ella Y ella le dice Eres mi alumna Eres mi Mi aprendiz Entonces A mi no me cayó mal Porque ella se estaba comportando Como una mentora Güey ¿Sabes? Dicen Y el universo de Venom Sin información Dice ¿De quién es Spider-Man En ese universo? Sí, claro Eso es cierto O sea ¿Por qué verga Llegó al universo de Venom Si no hay un Spider-Man ahí? Se supone que Sí dicen que hay uno Güey Pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Igual y si hay uno ¿Quién sabe? Según Según yo No tiene sentido Porque Para Eddie Es como una sorpresa Escuchar sobre Spider-Man Entonces ¿Quién sabe? A ver También hay que entender Que Otra vez Quizás Pod puede ir más allá De la red de la vida Y el destino Porque salen las ramas Del UCM Y ahí Venom Si puede estar en una de esas Sin problema alguno Güey Entonces No hay ningún Spider-Man Pero aún así Puede aparecer Como cameo En Como el Como lo que hicieron Como tal ¿Qué pasó? Eh ¿Crees que Eh ¿Qué dice? ¿Qué crees que Ocurra con los demás Variantes de Miles Que también son Spider-Man? No sé O sea Vimos a dos Pero El de Play 4 También por ahí Ha de andar Yo creo que no los quisieron sacar Para no confundir a la audiencia No porque no entiendan el concepto del multiverso Sino por Porque como el planteamiento de la historia es Tú fuiste un error Miles Morales no tenía que ser Spider-Man Podría contradecirse Si sacaban otro Miles Es como de Güey Pero yo soy Spider-Man Igual eso lo retoman en la siguiente película Se me haría interesante Pero pues eso O sea ¿Quién sabe? ¿Te imaginas el Spider-Man de Web of Shadows en Billion? Pues puede ser Puede ser Puede ser ¿Captó la referencia a los entrenamientos de villanos? De Con imágenes en Spider-Man Eh ¿Entrenamiento? Ah ya Ya me acordé en el de Play 1 No sé si era referencia a eso La verdad No sabría decirte si fue referencia a eso Emilio No salió Spider-Man Lotus ¿Apareció el de la serie de Ultimates? Creo que hay uno que se parece Pero no habla Porque por ejemplo A lo Unlimited Lo pusieron en primer plano Emilio Yo creo que Saca de onda Cómo Miles manejó tan rápido La tecnología Para viajar en el multiverso Eh ¿Qué te refieres? A la máquina esta Con la que viaja Pues seguramente Pero a ver Según yo Nada más era de Prenderla Y solita Porque ven que A Gwen la agarra Como si nada Y ni cuenta Se da la morra O sea es como de What Entonces A ver Hay que entender Que todos los Spider-Man Tienen alguna conexión De alguna forma ¿Quién sabe? Igual y nada más Es una Excusa tonta ¿Crees que se vean Consecuencias De multiverso en Kraven? No me importa Y no quiero saber Kraven no debería existir Punto Jefazo Igual y podrían Justificarlo Con un Miles Que no debía ser Spider-Man en ese universo Específicamente Puede ser O que no era Su momento O sea Pueden decirte Que Él sí Iba a ser Spider-Man Pero no En ese momento Específicamente Quizá A él le tocaba Otra araña ¿Sabes? Y Valió madre Porque tenía 14 años Digo Hasta jovencito Como el de los cómics No sé O sea Podrían buscar Cualquier excusa Porque al fin y al cabo Es un Miles Morales Que se hizo Spider-Man O sea Yo más bien siento Que podrían decir Que la línea Se estaba autocorrigiendo De alguna forma Porque No sé Es que está muy random Como de que Llega la araña Y le pica Pero porque a Miles Morales Pudo haberle picado A cualquier otra persona Entonces también Y siento como que Se le cae el argumento A Miguel Es como de Bro Sigue siendo Un Miles Morales Y hay muchos Miles Morales Spider-Man Pasaron meses En la película Y Spider-Woman Sigue embarazada Sí Pero No dicen cuántos meses O sea Puede ser que Al principio de la película Tiene Cuatro meses Y al final de la película Tiene Siete Seis meses No lo sé No dicen cuántos meses Pasan El Spider-Verse De Spider-Man No límite De móviles También puede ser Canon Estaría raro En especial porque Estaría difícil De identificar Digo De que pueden Pueden Pero No sé Emilio Lo que entendí Es que El Miles 42 Debía ser El Spider-Man No el Miles 1610 No A ver La araña Del 42 Eh A ver Lo que De hecho Miguel se lo dijo La araña Que te picó Tenía que picar A otro Peter Parker De otro Universo Quizá Ese Miles Se iba a convertir En Spider-Man Si Pero más adelante No en ese momento En el que Se viajó A otro universo Y encontró A otro Miles Pero tengo entendido Que tenía que picar A Peter Y por eso No hay Spider-Man Ahí Se indique Miles Le dio pelea A varios Spider-Man Expertos Eh A mí también Eso me sacó Un poquito De la película Porque por ejemplo O sea Que he cagado Digo Entiendo que 2099 Si le da su putiza Pero ¿Sabes qué? Creo que fue Que todos estaban Amontonados Porque si Por ejemplo El momento En el que todos Pasan por un puente Y se les rompe Güey O sea Siento que estaban Todos desorganizados Y Miguel Era el único Que estaba enfocado En agarrar A Miles Entonces Más bien Yo no sentí Que les diera pelea Porque no se peleó Con ellos Estaba escapando De ellos Que es diferente A mí también Me hizo ruido Pero no sé Siento que No es lo mismo Si se hubiera peleado Con ellos Ahí se diera como De güey Qué pedo Le estaba partiendo Su madre Pero nada más Estaba escapando Y si la araña Que agarró Spot Para Miles En Into the Spider-Verse Sea del universo De Venom Eso no tiene sentido Bro Literalmente Explican Que la araña Viene del universo 42 Que es el universo En el que termina Miles Al final de la película Entonces No entiendo Lo de Venom Hay varias versiones Del play 4 Yo se los dije Por eso les digo No sé si Esto va a ser Canónico En los juegos Porque hay como Tres Hay unos Con su traje En modo universo Animado Y el del juego Y el del juego Que se supone Que si es el Entonces Yo ya no sé Qué pedo con esto A ver cómo Se las arreglan Seguramente Hagan algún comentario Ambiguo en el videojuego Y te vas a quedar Con de qué Spider-Verse Está hablando De la película O del Spider-Gedon Hay varios Spider-Verse En esta película Que me traen Una santa Putiza Miles A ver Como cuál Porque A ver Como cuál A ver Dime Dime Como cuál Sin favoritismo Sin decirme El espectáculo Le portería a su madre También consideren Que Miles Con el Venom Blast Está rotísimo Lean Comics De Ultimate Spider-Man Miles está rotísimo Es un personaje Muy roto Muy muy roto O sea En realidad Que yo tenga entendido No hemos visto Alguno de esos Spider-Man Enfrentarse a otro Spider-Man Y menos a un Miles Morales Que tiene el camuflaje Y tiene el Venom Blast Que esa madre Está rotísima Entonces Miguel O'Hara Está rotísimo Y le encontró La forma De Escaparse De él Lo del Venom Blast Es que sí O sea El Venom Blast Solito Lo rompe A ese vato O sea O sea Con el Venom Blast Van a dormir A Electro O sea Es un choque De bioelectricidad Y van a dormir A Electro Cabrón O sea Miles está rotísimo Así es el personaje Así lo crearon Tratando de que no abuse Obviamente Pero O sea Así es Lo del Venom Blast Está incluso Más roto En los cómics Sí O sea Ese güey Por ejemplo En el juego Está nerfeado Si ustedes creen Que el del juego Es el Venom Blast No O sea Está nerfeadísima Güey Ahí Miguel se estaba Desintegrando Porque ¿Qué dice? Porque reparaba su traje No No sé ¿Cómo que desintegrando? Yo lo que vi es que al final Miles como que absorbió La energía de su traje Güey Eso es lo que vi que hizo Por favor Despidan a Amy Pascal Ah cabrón Y eso Muy random güey O sea ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Peter y Parker Apenas entregó las flores A MJ Y vaya que Tuvieron hijos Tan rápido Sí Estuve también viendo Que muchos no agarraron El pedo de por qué Por ejemplo Él ya tenía a su hija Como de Dos años Y para Miles No pasó tanto tiempo De hecho creo que Solo pasó un año Pero pues quién sabe La verdad Este No sé si sea porque El tiempo pasa diferente O cuando reclutan a Peter Pasó más tiempo Quién sabe güey No tengo la menor idea